Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Este domingo estaremos jugando Super Mario Odyssey para pasar un domingo chill, tranquilo y encontrando más energilunas. Comencemos de un solo. Vamos a comenzar en el reino de las ruinas este video para encontrar un par de lunas más. Tiene que haber algo más aquí, porque la primera vez que vinimos solo habían tres. Supongo que tienen que haber más. Dice E. La roca lunar también está brillando. Definitivamente tenemos que descubrir qué está pasando. Pachivo, entonces tenemos que ir a ver la roca lunar. Aquí, monedas. La roca lunar está por aquí, ¿no? Uy, casi nos caemos. Comencemos. Ok, bueno, aquí vamos. Aquí estamos. Omitamos esto, porque ya sabemos que explota la piedra. Ya sabemos qué pasa. Ok, hay dos, cuatro, seis estrellas aquí. Hay estrellas. Aquí adelante tiene que estar. Por aquí. ¿Quién tiene que estar? Estamos sobre la luna, de hecho. Ok, debe estar abajo de nosotros, entonces. O tiene que estar aquí. No, tiene que estar abajo de nosotros, entonces. Estamos cerca de la luna. ¿Qué pasa aquí? Por aquí. Por aquí. Ah, que hay un cofre. Por aquí. Este lo habíamos agarrado. Tiene que haber otro por aquí cerca, entonces. Y todo tétrico. Queda en la boca del... Ah, ok. Vamos a subir otra vez. ¿Por qué te tiraste, Mario? Se suicidó. ¿Qué? Yo no hice nada. Tiene que volver... Al parecer aquí hay dos. Así que vamos a buscar esas primero. Ok, esto es un escenario de estos tipos de minijuegos. Estamos preparados. Sabemos que no hay nada escondido aquí atrás que sea útil. Y comencemos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que quebrar ahí algo? De alguna forma... ¡Uy! Ok, tenemos que liberar al tipo que está ahí. A ver, tenemos que... Vamos a seguir. Aquí. ¡Oh, hay monedas! Hermamos, vale. Tenemos que quebrar algo aquí, entonces. ¡Ah, tengo que quebrar la jaula! Pero tiene que haber otra de Nerguiluna, así que quebremos todo. Tengo que haber dos aquí. No puede ser tan fácil. No está la segunda. Queda todo aquí. No hay nada. Tenemos que eliminar a todos estos. Bueno, no salen de... No salen de... No paran de salir. ¡De repalo! ¡Vayamos siempre! ¡Ah! Ok, ¿dónde tiene que estar esta cosa? No, Mario. Tú tiras otra vez. Aquí arriba. ¿Cómo será? ¿Cómo será? ¿Estará detrás? ¿Qué opinan ustedes? ¡Ah! ¡Chucha esto! Va, aquí agarramos que se llama embistiendo al éxito de momias. Tiene que haber otra que tiene que estar atrás. Aquí. Hay dos aquí. Eso estoy seguro. Siempre hay dos en este tipo de cosas. No hay nada aquí escondido. Bueno, no vamos a encontrar la siguiente, así que sigamos buscando por aquí las demás. Aquí estaba la otra que nos hemos quedado. Aquí tiene que estar la otra. Arriba. Aquí exacto estaba arriba, vaya. La encontramos. Sobre el arco de ruinas. En ruinas. Vamos por las otras que tienen que estar más adelante, supongo yo. Aquí no estaba el dragón. Ojalá no lo tengamos que volver a ganar. Ah, aquí está la princesa Peach que nos dejó traicionados. Ok, vamos a ver. Dice... Se podría decir que a este reino le hace falta algunos retoques. Este lugar me da no sé qué, pero mientras Peach esté a mi lado estaré bien. Encontré una energía luna. Espero que te sea útil en tu viaje. Ok, sabe que tiene un reto mordimiento por haber dejado a Mario así. Después de haberla salvado y le da energía luna en cada nivel. Y dice el preceptor. ¿Sería cierto que a los dinosaurios les gusta sumar el sol? Ahora te hará la oportunidad de preguntárselo a uno. Ok, ¿por qué se mueve así esta pared? ¿Hay algo escondido atrás de la pared? Ah, está la garra del tipo. ¿Tiene que haber otra energía luna? ¿Nos subimos una palma en la mano? ¿La palma en la mano? ¿Las garras? ¿Y aquí qué ahora? ¿No? ¡Ey, ya no había una pared ahí! ¡Me mintió! Agarramos este cohete y vamos a ver qué nos da de energía luna. Peguemos. Creo que hay que haber dos también. Estos niveles son buenísimos. Ok, ya entendí. Tienen que ver el fondo. Tienen que parar en el lugar adecuado para poder brincar. Tenemos que hacer que espare... Por ahí arriba. Vamos a ver. Ahí está. Ahora entremos. Nada fácil de lucir eso, gente. Tenemos que ver bien que no haya rupturas ni nada de la pared para poder encontrar las lunas. Que abajo hay... Abajo hay algo. O es muerte. Tengo que probar si es muerto o no. No puedo caer, ¿no? No, no me puedo caer. Sí, cómo no. Era muerte. Hay que haber una ruptura en la pared. Ahí estamos otra vez donde nos habíamos quedado. Ahora nos vamos a tirar puros tontos porque sabemos que era una trampa. No es una quebradura ahí abajo. Simplemente es así el nivel. Vamos a ver. No hay nada escondido. Tendríamos que volver a hacer lo mismo pero esta vez subiendo. No, lo hicimos mal. Lo hicimos mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está uno bien y tenemos que poner otro. Es posible pero está un poco difícil llegar. Intentémoslo. Ya estaba bien. Ahí hay Nergy Lunas, escondidas. ¿A qué atrás tiene que estar escondida una? ¡Ajá! Ya lo sabía. Tengo que agarrar una de estas cosas primero. ¿Cómo hago? Ah, no, desde la de arriba tiene que hacer. Ahí está, lo logramos. Vale, tenemos que poner bien estas cosas ahora. Vale. 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 Creo que lo hice mal pero toda vez es posible. No, no quitármoslo. Bah. Hoy tenemos que agarrarse a Luna. Ahí estamos. ¡Vamos! Detendiendo la Torre Ruleta. Ah, esto está más complicado. Tiene que ser de arriba para abajo. Ya logramos, por fin. ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! Paciencia y todo. Ojalá no nos caigamos. ¿Cómo se supone que ya está arriba? ¿Fincando? ¡Calmado, Mario! ¡Calmado! Aquí está la otra luna. Escalando la Torre Ruleta. Vámonos de aquí ya. Era asustiado aquí. ¿Nos faltan lunas? Allá arriba en el cuerno hay una. Ya la vi. Capita. Hálo bien. Ahora que no nos coma el dragón este cuando agarremos la luna. Cuelca el sombrero en el cuerno. Y todavía había otra. ¿Atrás? Seguramente tenemos que darle la vuelta a todo. ¿Ya está aquí? No. No puede ser tan fácil. ¡Ah! Ahí es. ¡Condía en la roca! Podemos un poco en la roca, pues. ¡Ah! ¡Ah! Sí, hay que quebrarla. ¡Tirarla al aire! ¡Por Dios! Hoy sí hay. Este reino me dejó así todo... Todo idiota. Así que voy a terminar el gameplay aquí. Espero que les haya gustado estas lunas. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal. Compartirlo con sus amigos. Y esperar muchos más videos. Prácticamente cada día. Así que nos vemos la próxima. Y Mario les dice... ¡Adiós!